Queridos hermanos, orad y vivid. Sean bienvenidos a nuestro canal, den likes, disfruten, comenten y compartan para que llegue a nuestros hermanos necesitados de un pequeño consuelo espiritual. Muchas gracias. San Dionisio. San Dionisio de Corinto es un santo cuya celebración se realiza el 8 de abril y lo celebran las personas cuyo nombre es Dionisio. Este día se conmemora la vida y el martirio de San Dionisio y se le venera como santo y mártir en ambas tradiciones cristianas. San Dionisio, también conocido como Dionisio el Areopagita, fue un personaje importante en la historia del cristianismo primitivo. Según la tradición cristiana, fue uno de los primeros convertidos al cristianismo en Atenas durante el siglo I después de Cristo. Se dice que San Pablo lo convirtió al cristianismo durante su estancia en Atenas, mencionada en los hechos de los apóstoles en la Biblia. San Dionisio se convirtió en un líder cristiano prominente y fue conocido por su sabiduría y su capacidad para explicar la fe cristiana de una manera que resonaba con la cultura y la filosofía griegas. Se le atribuyen varias obras teológicas, aunque su autoría real es objeto de debate entre los estudiosos. Una de las obras más conocidas atribuidas a San Dionisio es Los nombres divinos, en la que explora los diferentes nombres y atributos de Dios. También se le atribuye la jerarquía celestial, donde describe la estructura jerárquica de los ángeles en el cielo. La vida de San Dionisio está envuelta en leyendas y tradiciones, y su influencia en el desarrollo del pensamiento teológico cristiano ha sido significativa. Es venerado como santo en varias tradiciones cristianas, incluida la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. ¿Quién fue San Dionisio y cuál era su origen? San Dionisio, también conocido como Dionisio el Areopagita, fue un personaje del cristianismo primitivo que según la tradición fue uno de los primeros convertidos al cristianismo en Atenas durante el siglo I después de Cristo. Su origen y trasfondo antes de convertirse al cristianismo no están muy claros y son objeto de debate entre los historiadores y teólogos. Según la narrativa tradicional, Dionisio era un miembro destacado del Areópago de Atenas, un cuerpo de gobierno y tribunal importante en la antigua Atenas. Se dice que fue convertido al cristianismo por San Pablo durante su visita a Atenas, como se relata en los hechos de los apóstoles en la Biblia. Después de su conversión, Dionisio se convirtió en un líder cristiano prominente en Atenas y más tarde en el obispo de Atenas. Se le atribuyen varias obras teológicas, aunque su autoría real es objeto de debate. Dionisio es venerado como santo en varias tradiciones cristianas, incluidas la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. ¿Cuáles fueron los principales acontecimientos de la vida de San Dionisio? Los principales acontecimientos de la vida de San Dionisio, también conocido como Dionisio el Areopagita, según la tradición cristiana, incluyen conversión al cristianismo. Según los hechos de los apóstoles en la Biblia, San Pablo predicó en el Areópago de Atenas y convirtió a Dionisio y a otros al cristianismo. Liderazgo en la comunidad cristiana. Después de su conversión, Dionisio se convirtió en un líder prominente en la comunidad cristiana de Atenas, conocido por su sabiduría y conocimiento de la fe cristiana. Escritos teológicos, se le atribuyen varias obras teológicas, entre ellas los nombres divinos y la jerarquía celestial, en las que explora la naturaleza de Dios y la jerarquía de los ángeles en el cielo. Obispo de Atenas. Según la tradición, Dionisio fue nombrado obispo de Atenas, lo que indica su papel como líder espiritual en la ciudad. Martirio y veneración. Se dice que Dionisio sufrió el martirio por su fe en Cristo, aunque los detalles de su martirio no están bien documentados. Es venerado como santo en varias tradiciones cristianas. Es importante tener en cuenta que la historicidad de estos eventos no está completamente verificada y está envuelta en leyendas y tradiciones cristianas. ¿Cuál fue el papel de San Dionisio en la expansión del cristianismo? San Dionisio, también conocido como Dionisio el Areopagita, desempeñó un papel significativo en la expansión del cristianismo, especialmente en el contexto de la misión de San Pablo en Atenas. Su papel puede entenderse desde varios aspectos. Testimonio en Atenas, Dionisio es conocido por ser uno de los primeros convertidos al cristianismo en Atenas, lo que significó un testimonio impactante para la comunidad local. Enseñanza y liderazgo. Como líder cristiano en Atenas, Dionisio desempeñó un papel crucial en la enseñanza y el liderazgo de la incipiente comunidad cristiana en la ciudad. Lo que contribuyó a su crecimiento y estabilidad. Diálogo con la cultura griega. Dionisio era parte del Areópago, un importante órgano de gobierno y centro intelectual en Atenas. Su conversión y posterior actividad cristiana implicaron un diálogo profundo entre la fe cristiana y la cultura griega, lo que pudo haber facilitado la aceptación y comprensión del cristianismo entre los atenienses. Escritos teológicos. Aunque la autoría de los escritos atribuidos a Dionisio es discutida, sus obras teológicas, como los nombres divinos y la jerarquía celestial, tuvieron un impacto significativo en el pensamiento cristiano posterior. Estas obras contribuyeron a la teología y la espiritualidad cristianas, influyendo en pensadores y teólogos posteriores. En resumen, San Dionisio desempeñó un papel importante en la expansión del cristianismo al ser un testigo, líder y pensador teológico en el contexto de la cultura griega y la incipiente comunidad cristiana en Atenas. Su influencia se extiende más allá de su tiempo, ya que sus escritos y su ejemplo continúan siendo relevantes para los cristianos hasta el día de hoy. ¿Qué milagros se atribuyen a San Dionisio? La tradición cristiana atribuye varios milagros a San Dionisio, aunque es importante recordar que estos relatos son parte de la tradición religiosa y no todos tienen confirmación histórica. Algunos de los milagros más conocidos atribuidos a San Dionisio incluyen Resurrección de una persona muerta, se dice que Dionisio resucitó a una persona que había fallecido, demostrando así su poder divino. Curación de enfermos, al igual que muchos otros santos, se le atribuyen numerosas curaciones milagrosas de enfermos y personas con enfermedades incurables. Control de elementos naturales, se dice que Dionisio pudo controlar elementos naturales, como detener tormentas o hacer que brotara agua de lugares secos. Predicción de eventos futuros, también se le atribuye la capacidad de prever eventos futuros, lo que demostraba su conexión especial con Dios. Estos milagros, como se mencionó anteriormente, forman parte de la tradición religiosa y deben entenderse en ese contexto. La veneración de los santos, incluido San Dionisio, se basa en parte en estos relatos de milagros y en la influencia espiritual que se cree que ejercen en la vida de los fieles. ¿Cuál fue el motivo de su martirio y cómo fue ejecutado? Según la tradición cristiana, el motivo del martirio de San Dionisio no está completamente claro y las fuentes históricas son limitadas. Se dice que fue martirizado en algún momento después de su liderazgo en la iglesia de Atenas, pero los detalles exactos varían en las diferentes tradiciones y relatos. Una versión de la historia sugiere que Dionisio fue martirizado por las autoridades romanas debido a su fe cristiana y su predicación, lo que lo llevó a ser arrestado y posteriormente ejecutado. Otra versión afirma que fue perseguido por enemigos de la fe cristiana y finalmente martirizado por su negativa a renunciar a su fe. En cuanto a la forma en que fue ejecutado, las fuentes difieren. Algunos relatos sugieren que fue decapitado, una forma común de martirio en la antigua Roma. Otros relatos mencionan que fue quemado vivo, aunque la veracidad de estos relatos no está confirmada. En resumen, el motivo exacto de martirio de San Dionisio y los detalles de su ejecución no están claramente establecidos en la historia y las narrativas varían según las tradiciones religiosas y los relatos populares. ¿Cuál es la importancia de San Dionisio en la historia de la iglesia? San Dionisio, también conocido como Dionisio el Areopagita, es una figura importante en la historia de la iglesia por varias razones. Testimonio temprano del cristianismo, Dionisio es considerado uno de los primeros convertidos al cristianismo en Atenas, lo que lo convierte en un testimonio importante de los primeros días de la expansión del cristianismo fuera de Judea. Diálogo entre la fe y la cultura. Como parte del Areópago de Atenas, Dionisio estuvo inmerso en la cultura y la filosofía griegas. Su conversión y posterior actividad cristiana representan un ejemplo temprano de diálogo entre la fe cristiana y la cultura helénica, lo que influyó en el desarrollo posterior del pensamiento teológico cristiano. Escritos teológicos. Aunque la autoría de los escritos atribuidos a Dionisio es discutida, sus obras teológicas han tenido un impacto significativo en la teología cristiana. Sus ideas sobre la naturaleza de Dios, los ángeles y la jerarquía celestial han influido en pensadores y teólogos a lo largo de la historia de la iglesia. Modelo de santidad y martirio. La tradición cristiana considera a Dionisio como un mártir de la fe, lo que lo convierte en un modelo de santidad y fidelidad a los principios cristianos, incluso frente a la persecución y el martirio. En resumen, San Dionisio es importante en la historia de la iglesia por su papel como testigo temprano del cristianismo, su contribución al diálogo entre la fe y la cultura, sus escritos teológicos influyentes y su ejemplo de santidad y martirio. Su legado ha perdurado a lo largo de los siglos y sigue siendo relevante para los cristianos en la actualidad. ¿Qué enseñanzas o valores transmitió San Dionisio a través de su vida y ejemplo? San Dionisio transmitió varias enseñanzas y valores a través de su vida y ejemplo, que continúan siendo relevantes para los cristianos hasta el día de hoy. Algunos de los valores y enseñanzas más destacados que se atribuyen a San Dionisio incluyen. Fidelidad a la fe, Dionisio fue un ejemplo de fidelidad y compromiso con la fe cristiana, incluso frente a la persecución y el martirio. Su disposición para mantenerse firme en sus creencias a pesar de las adversidades inspira a los cristianos a seguir siendo fieles a sus principios y convicciones. Diálogo entre la fe y la razón. Como parte del Areópago de Atenas, Dionisio estaba inmerso en la cultura y la filosofía griegas. Su vida y ejemplo destacan la importancia del diálogo entre la fe y la razón y cómo la fe cristiana puede interactuar de manera significativa con diferentes contextos culturales e intelectuales. Amor y compasión. Se dice que Dionisio mostraba un profundo amor y compasión por los demás, especialmente por los necesitados y los enfermos. Su vida refleja el valor del amor al prójimo y la importancia de ayudar a los que sufren. Búsqueda de la verdad. Dionisio era conocido por su búsqueda de la verdad y su interés en comprender la naturaleza de Dios y el mundo. Su ejemplo anima a los cristianos a buscar la verdad en sus propias vidas y a profundizar en su comprensión de la fe. En resumen, San Dionisio transmitió enseñanzas y valores importantes a través de su vida y ejemplo, incluida la fidelidad a la fe, el diálogo entre la fe y la razón, el amor y la compasión por los demás, y la búsqueda de la verdad. Estos valores continúan siendo relevantes y significativos para los cristianos en la actualidad. ¿Qué lugares o reliquias relacionadas con San Dionisio son venerados actualmente? San Dionisio el Areopagita es venerado en varios lugares y hay reliquias relacionadas con el que son objeto de veneración por parte de los fieles. Algunos de los lugares y reliquias más destacados relacionados con San Dionisio incluyen. Basílica de San Dionisio en París, la Basílica de Saint-Tenis en París, Francia, es uno de los lugares más importantes de veneración de San Dionisio. Se dice que contiene sus reliquias y ha sido un importante lugar de peregrinación durante siglos. Monasterio de San Dionisio en el Monte Atos, en el Monte Atos, en Grecia, hay un monasterio dedicado a San Dionisio el Areopagita que es un centro de veneración y estudio de su vida y enseñanzas. Iglesias y capillas dedicadas a San Dionisio, en muchas partes del mundo, hay iglesias y capillas dedicadas a San Dionisio donde los fieles pueden venerar su memoria y pedir su intercesión. Reliquias en otras iglesias y lugares de culto, además de la Basílica de Saint-Tenis en París, se dice que hay reliquias de San Dionisio en otras iglesias y lugares de culto en Europa y en otras partes del mundo, donde son objeto de veneración por parte de los fieles. Estos lugares y reliquias relacionados con San Dionisio son importantes para los cristianos que lo veneran como santo y mártir, y son parte de la tradición y devoción cristianas en honor a este importante personaje de la historia de la iglesia. ¿Cómo se celebra la fiesta de San Dionisio en la actualidad? La fiesta de San Dionisio, también conocida como la fiesta de San Dionisio el Areopagita, se celebra en la iglesia católica y en la iglesia ortodoxa el 3 de octubre. La forma exacta de celebración puede variar según la tradición y la región, pero generalmente incluye elementos de oración, liturgia y veneración de San Dionisio como santo y mártir. En la iglesia católica, la fiesta de San Dionisio puede incluir una misa especial en honor al santo, en la que se lee su historia y se reflexiona sobre sus enseñanzas. Los fieles también pueden rezar a San Dionisio pidiendo su intercesión y protección. En la iglesia ortodoxa, la celebración de la fiesta de San Dionisio puede incluir servicios litúrgicos especiales, como la divina liturgia, en los que se honra la memoria del santo y se le pide su intercesión. También puede haber procesiones y otras formas de veneración en los lugares donde se conservan reliquias de San Dionisio. Además de las celebraciones en las iglesias, la fiesta de San Dionisio puede ser una ocasión para que los fieles reflexionen sobre la vida y las enseñanzas del santo y para renovar su compromiso con la fe cristiana. ¿Qué legado dejó San Dionisio para los cristianos de hoy en día? El legado de San Dionisio el Areopajita es significativo para los cristianos de hoy en día en varios aspectos. Diálogo entre fe y cultura, Dionisio fue un ejemplo temprano de cómo la fe cristiana puede dialogar de manera fructífera con diferentes contextos culturales e intelectuales. Su vida y obra destacan la importancia de buscar puntos de encuentro entre la fe y la cultura, algo relevante en un mundo cada vez más diverso y pluralista. Búsqueda de la verdad, Dionisio fue un pensador profundamente interesado en la naturaleza de Dios y la realidad divina. Su enfoque en la búsqueda de la verdad y el conocimiento de Dios es un recordatorio para los cristianos de hoy de la importancia de profundizar en su comprensión de la fe y la teología. Fidelidad y martirio, la disposición de Dionisio para mantenerse fiel a su fe cristiana incluso frente a la persecución y el martirio es un ejemplo inspirador para los cristianos de hoy en día, recordándoles la importancia de mantenerse firmes en sus convicciones incluso en tiempos difíciles. Contribución teológica, aunque la autoría de sus obras es discutida, los escritos atribuidos a Dionisio han tenido un impacto significativo en la teología cristiana. Su exploración de temas como la jerarquía celestial y los nombres divinos ha influido en pensadores cristianos a lo largo de la historia. En resumen, el legado de San Dionisio el Areopagita ofrece a los cristianos de hoy en día un modelo de diálogo entre fe y cultura, un ejemplo de fidelidad y martirio, y una fuente de inspiración teológica y espiritualidad en la búsqueda de la verdad y el conocimiento de Dios. Oración a San Dionisio. Oh Dios, que iluminaste a San Dionisio el Areopagita con la luz de la verdad divina, y lo hiciste testigo valiente de tu amor y tu poder, concédenos, por su intercesión, que podamos seguir su ejemplo de fidelidad a ti y de búsqueda de la verdad. Que su vida y sus enseñanzas nos inspiren a crecer en nuestra fe y en nuestro conocimiento de ti, para que podamos glorificarte en todas nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.